Soy con la suela, poly Catalantera La suela con la sable, colicoAF que es ahora Soy con la suela, soy muy buenavada Soy con la suela, soy muy buenavada No se es luchando, suman mojando y sin dolor No se es luchando, no se es luchando A ver si se broma Mi mamá nació floresta, mi mamá nació floresta, mi mamá nació floresta. Y como yo soy su hija También floresta ya Y el niño que yo cameo Florento tenía que ser Y que antes de mi gente No se puede perder No se canadena Cuando se canadena la pena La hija como la llave Que va corriendo que por la pena No se canadena Que se canadena la chera La hija como la llave Que va corriendo que por la pena La H, me da la ché Cuando se conozca a un chino La H, me da la ché Cuando se conozca a un chino La gemela, la fe cuando tuve acá y vio Que además te dejo, no me saqué, alimón, beso con tu feliz Fue un poco al principio, llanando después Y me traía, alimón, una mensaje, alimón, beso con tu feliz Fue un poco al principio y a algo después Hace la puerta abierta Dejarte la puerta abierta Bienito mío, de tu corazón De esta noche primo, yo voy a entrar Para robártelo Dejarte la puerta abierta Primito mío, de tu corazón Y esta noche primo, yo voy a entrar Para robártelo Dejaste la fuerza abierta, primito mío De tu corazón, que ya no se ríe Yo voy atrás, voy a robartelo Dejaste la fuerza abierta, primito mío De tu corazón, que ya no se ríe Yo voy atrás, voy a robartelo Todas las mujeres cantando a todos los hijos Que se lo lleve el viento, que se lo lleven los males Que ya no quiero verlo, que se vaya con su madre Que se lo lleve el viento, que no he llenado portales Que ya no quiero verte y andar y correr con su madre Que se lo lleve el viento, que se lo lleven los males Que ya no quiero verlo, que se vaya con su madre Que se lo lleve el viento, que se lo lleven los males Que ya no quiero verte y andar y correr con su madre Que se lo lleve el viento, que se lo lleve el viento, que se lo lleve el viento Que se lo lleve el viento, que se lo lleve el viento, que se lo lleve el viento Que se lo lleve el viento, que se lo lleve el viento, que se lo lleve el viento Que se lo lleve el viento, que se lo lleve el viento, que se lo lleve el viento ¡Gracias!